Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Estando yo de delegado Zahua, el final anunció su visita a Calabazar de Zahua, al Pulio. Y entonces el primer secretario del partido de la región, el compañero Eduardo González Petri, me invitó a que lo acompañara a esperar a Fidel ahí. Y fue que tuve el honor de conocer a Fidel. Entonces él estaba preocupado por una situación en la electroquímica de Zahua. Y bueno, yo tuve que explicarle la situación que existía allí y la solución que se le dio a los problemas que había. En el año 77 me destinan a Palacín Fuego como segundo jefe del ministerio. Vengo a Palacín Fuego y prácticamente inmediatamente comenzó una visita a Fidel más asidua, más continua. Ya estaba la CEN en su suavecencia y iba a haber objeto de visita a Fidel no solo la CEN, sino toda la zona industrial que estaba en pleno desarrollo. La zona industrial, los hospitales de Cienfuegos, Gustavo Aldereguía. Esto motivaba a que Fidel prácticamente no saliera de la provincia. La visita era más continua y lógicamente se presuponía por la alta dirección del ministerio que si fuera, tendría que ser un objetivo priorizado para la seguridad de Raúl y de cualquier de nuestros máximos dirigentes. Ramiro, Almeida, Guillermo. Por cuanto a la visita era muy asidua. Y lógicamente eso motivaba al enemigo a preparar condiciones para un posible atentado. Eso motivó que siempre nosotros fuéramos muy agudos, muy exigentes en los planes de seguridad. Nosotros llegamos al puente, Fidel se corre hacia la playita. Entonces lógicamente todo el pueblo arriba de Fidel. La playita es un lugar que desde el punto de vista de seguridad personal, de seguridad, para el dirigente era peligroso, porque ahí no tenía escape. Ahí prácticamente era contra el mangle y el mar y lo demás era para salir. Entonces imaginé que era jefe corto de Fidel, se me queje. Ahí digo, ¿cómo es posible que esto aparezca? Imagínate, ¿quién controla a Fidel, imaginé? ¿Quién controla a Fidel? ¿Quién va para ahí para matar el pueblo? ¿Entonces se puede vincular de ahí? Y entonces, imaginé, me dijo, ¿ahora cómo resolvemos esto? Ah, tú verás que va a ir. Además, yo digo esto y me emociono, porque San Lázaro es un barrio pobre, pero yo le dije a la gente, le dije, a ver compañeros, ellos me conocían, vamos a ser una trocha y para que nuestro comandante jefe salga, porque aquello se abrió, como dice la Biblia, se abrió el marzo, y aquello se abrió porque fue una cosa tan perfecta, que parecía que había sido preparado anticipadamente. En Fidel no había una palabra perdida. Yo no sé, Fidel era trabajo, 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 trabajo. Era un ejemplo de buscarle soluciones a todo, consultaba mucho con los dirigentes, consultaba mucho con todos, con los obreros, consultaba, y él lo veía todo, yo no sé, era una cosa maravillosa. Yo nunca veía Fidel a hablar de un chiste, no, no, no. Todas las cuestiones de trabajo, y volvía a trabajo, y caminaba, y meditaba, y razonaba en voz alta, y se hacía partícipe de sus sentimientos, de sus sentimientos, de su interés en desarrollar la cosa. Te motivaba a afajarte. A mí me hizo reverde mi madre y mi padre. Pero Fidel ya no me enseñaron a ser humano, a no pensar en mí, a pensar en lo demás. Y entonces es la única explicación que veo, que siendo ellos de una cuna rica, de una cuna rica, Fidel. Yo me imagino, Fidel, abogado de los bienes de sus padres en Oriente. Ya ha graduado abogado. Yo me imagino, Raúl, con su valor dirigiendo, las huestes aquellas de, del viejo, en los recursos cañeros que tenía ahí. Yo me imagino eso, y todo eso lo dejaron, lo dedicaron a su pueblo. Es indescriptible el momento ese. En el Palacio de la Revolución, fuimos citados para ahí un grupo de compañeros y ascendidos al grado general. Yo tengo la imagen ahí, la foto de San Fidel y estaban presentes ahí varias figuras de la Revolución. Deben haber apreciado con qué satisfacción, con qué orgullo, con qué reconocimiento uno. Aceptó los grados de general para ser más responsables. El concepto de Revolución de Fidel es un testamento a lo revolucionario. Pero no es un testamento para, no porque aquí estuvo Fidel, no, no, para que nosotros cuando relacionemos Fidel lo relacionemos con el corazón, con la convicción de que estamos haciendo lo que Fidel dijo. No puedo decir que aquí estuvo Fidel y que estoy sembrando un campo de caña y lo que estoy haciendo es una basura. o que lo voy a limpiar y no lo limpio. No, eso fue un lase de eso. Fidel nos decidió hacer, exigente hacer fieles cumplidores de los deberes que tenemos, que teníamos para con nuestro pueblo. Y eso no podemos olvidarlo. Seríamos muy ingratos, seríamos muy ingratos de convivir. Los agradecidos te acompañan Como anhelaremos tus hazañas Ni la muerte cree que se apoderó de ti El chico de Fidel Iscribete Abre CC por Antarctica Films Argentina